Hola y bienvenidos a otro video de ASMR Hoy les tengo sushi Y sé que les dejo una explicación de por qué no he subido videos Pero no tengo una, no más que necesitaba un poco de tiempo sin las cámaras y sin hacer videos Pero ya estoy de regreso y estoy muy contenta de estar aquí otra vez Y espero que todos ustedes estén muy bien Yo sé que con todo lo que está pasando es muy difícil con muchas cosas y con las algo Pero bueno, hay que comenzar porque tengo mucha hambre No sé en dónde empezar primero Voy a empezar con este ¿Qué? 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 No sé en� Electricitud ¿Qué? Puse 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no puedo ver! Esta semilla es muy delicioso pero no me acuerdo muy bien el nombre pero lo dejo acá abajo y en el mal? alguno que está realizado que hay muchas más y más añadir más que te invito por lo tanto y más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, aquí está el otro ¡Suscríbete! 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 Se me olvidó agarrar algo de tomar Bueno, ya tengo mi vaso con hielo y voy a tomar agua de coco ¡Suscríbete! Va a haber un poco de ruido afuera Espero que no los molesten mucho Este es un muy,ilde 에서 la掛iendo las quatrolas 紙 deantара ¡Suscríbete! ¡Uno! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que ya estoy llena No sé si me puede acabar esos dos Pero voy a intentarlo Estos están muy grandes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso es todo por hoy Ya estoy llena Espero que todos estén muy bien Déjenme saber en los comentarios Cómo se las han pasado este año Platíquenme en los comentarios Cómo están Cómo está su familia Bueno, espero verlos en el otro video Adiós Adiós